¡Vamos, manos de arriba! ¡Vamos, chica cañón! Vamos a recordar esa canción con mucho cariño, dice. Peinada, muy chido. ¡Pamillilla! ¡Pamillilla que se vino bien reñuda! ¡Venga! ¡Chilla! ¡Ah, chino chico que busca mi amor! No importa la hora ni el lugar, dice que me quiere y no sé qué hace. De peinar, sí, de peinado, déjate de jugar. De peinar, sí, de peinado, déjate de jugar. Una boquita con sabor a miel, esos besos se apasó, me dan calor. No puedo soportar más solo su amor. De peinar, sí, de peinado, déjate de jugar. De peinar, sí, de peinado, déjate de jugar. Palmas arriba, todo el mundo con las palmas arriba, bonito que se vea. ¡Arriba, arriba! ¡A tú, 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 tú! ¡Ah, chino chico que busca mi amor! No importa la hora ni el lugar, dice que me quiere y no sé qué hace. De peinar, sí, de peinado, déjate de jugar. De peinar, sí, de peinado, déjate de jugar. Y una boquita con sabor a miel, esos besos se apasó, me dan calor. Por soportar más solo su amor, de peinar, sí, de peinado, déjate de jugar. De peinar, sí, de peinado, déjate de jugar. Niña bonita, sí, de peinado, déjate de jugar. ¡Venga! Pero no sabe ni cocina, lo bate en la cara y me peinaste. Niña bonita y quieres amar, pero no sabe ni cocina, lo bate en la cara y me peinaste. Niña bonita y quieres amar, pero no sabe ni cocina, lo bate en la cara y me peinaste. Niña bonita y quieres amar, pero no sabe ni cocina, lo bate en la cara y me peinaste. Minha bonita hirisana